Si parpadeas tienes que suscribirte y si no parpadeas tienes que compartir este video, ok? Así que la cuenta de tres, ay no, una, dos, tres Ya parpadeaste loco Ya te vi Ya parpadeaste Ay que se me está nublando la vista ¿Por qué se me nubla la vista? Ay no, este reto es del diablo, o sea, se me nublo la vista, pero parpadeaste, parpadeaste, ¿sí o no? Si no, comparte este video, ay que se me nublo la vista Ay que casi miro a Diosito Eh, suscríbete, yo vi cuando parpadeaste, ni digas que no, estabas parpadeando viendo este video Bueno, y si no parpadeaste, compárteselo con un amigo este video a alguien, ok? Ala guayaba, loco Hasta me mareé Oye, ay me mareé Ay no manches, no es broma, eh Ay no es broma, eh, si me mareé Ay man, si me mareé